¿Cómo saber si te están espiando el WhatsApp en tu teléfono iPhone? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en los chats de mi teléfono iPhone y aquí lo que voy a hacer a continuación es mostrarte los pasos directos para comprobar si nos están espiando nuestros chats. Es decir, si nuestros chats los está viendo otra persona desde otro o otros dispositivos sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Lo que vamos a hacer a continuación es que nos ubicamos en la parte inferior derecha en la ruedita de engranaje donde dice configuración. Ahí hacemos clic y automáticamente se nos aparecen todas las opciones de configuración de nuestro WhatsApp en el teléfono iPhone. Nosotros nos vamos a ubicar en la tercera que dice dispositivos vinculados. Ahí vamos a hacer clic. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si otras o otras personas otra o otras personas nos están espiando nuestro WhatsApp. Como pueden ver aquí mi WhatsApp está siendo espiado desde dos dispositivos de un Mac OX y de un sistema operativo Linux. ¿Esto qué significa? Que mis chats, estos chats que tenemos aquí los está viendo otra persona en otros dispositivos sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Todos estos chats, pues todos los chats que ustedes tengan, estas personas si lograron coger su teléfono un segundo y escanear el código QR desde la página, desde la de WhatsApp web y se metieron a su WhatsApp, están viendo sus mensajes en estos momentos. Es decir, le están espiando su teléfono iPhone mediante WhatsApp. ¿Cómo evitamos esto? Simplemente si tenemos aquí unos dispositivos vinculados, le presionamos hacia arriba y le cerramos sesión. ¿Cierto? Ahí hemos cerrado, le estamos cerrando sesión a esos dispositivos. Ya se los cerramos al primero, vamos a cerrárselo al segundo. Si tenemos dos. Y así es como vamos a desvincular esas personas que nos están espiando nuestro teléfono, nuestro WhatsApp en nuestro teléfono iPhone. Para su tranquilidad siempre tiene que estar solamente esto que dice vincular dispositivo y esto tiene que estar aquí así como lo ven aquí en blanco. No debe haber ningún dispositivo en esta parte. ¿Qué hicieron las personas que de pronto le están espiando su WhatsApp? Lo que hicieron fue coger su WhatsApp rápidamente, se fueron a configuración, se fueron a dispositivos vinculados y vincularon esos dispositivos haciendo clic en vincular dispositivo en esta parte. Eso fue lo que hicieron. Por esa razón tenemos que estar muy pendientes de nuestro teléfono, no descuidarlo porque es muy sencillo que nos espien de esta manera mediante WhatsApp web. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao.